La Comisión Permanente del Congreso de la Unión turnó a comisiones para su análisis la iniciativa presidencial que propone que adolescentes de entre 15 y 17 años sean titulares de una cuenta bancaria, sin la necesidad de que la apertura de la misma tenga el consentimiento de sus padres. La iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene objetivo, señala el documento, de que los jóvenes que ingresen a la etapa laboral en este rango de edad puedan recibir su salario mediante cuentas propias, y también que en dichas cuentas puedan depositarles apoyos económicos por concepto de programas sociales del Gobierno Federal. La iniciativa que fue presentada ante el Pleno de la Comisión Permanente durante la sesión de este miércoles, fue turnada a las comisiones de Hacienda y de Justicia de la Cámara de Diputados para su dictaminación. La propuesta de ser aprobada, reformaría los artículos 59 de la Ley de Instituciones de Crédito, y el 23.430 y 635 del Código Civil Federal. La iniciativa presidencial también propone reformas a la Ley de Instituciones de Crédito y del Código Cibril Federal, y propone que sea el Banco de México quien regule las características de las cuentas, como requisitos, y limitaciones. Sociedad facilita IMSS empleo para los campesinos. Sociedad fortalece en programas para 80.000 empleados del sector salud.